¡Rosaura! 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 Y salí corriendo del comedor, volcando la silla. Tanta era mi premura. Y todos los demás, excepto Camilo, según lo supe luego, salieron atropelladamente detrás de mí. Y en esa forma, como una turba de locos, fuimos al encuentro de Rosaura. Ella seguía de pie, inmóvil, en el vano de la puerta y nos miraba avanzar con una expresión de miedo y de estupor, congelada en el rostro, y la tonta de la mucama, en vez de hacerla entrar, se había quedado tiesa, con la mano todavía en el picaporte, volviendo la cabeza alternativamente hacia ella y hacia nosotros, como si no supiese qué hacer. Cuando llegué la primera a Tarrosaura, la tomé de un brazo, la introduje en el vestíbulo, cerré rápidamente la puerta y dije, sospecho que a los gritos, porque me sentía terriblemente emocionada. ¡Hija mía! ¡Hija mía! Y la abracé y la besé. Los demás también la rodearon, la saludaron y reían, chillaban. ¡Rosaura! 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 Cuando pude hacerme oír, le pregunté, querida, querida, ¿se ha escapado de su casa? Es un movimiento afirmativo con la cabeza, estaba tan asustada, tan pasmada de nuestro recibimiento, de nuestro grito, de nuestra efusividad, que no podía ni hablar. Y ha venido a reunirse con Camilo Canegato, volví a preguntarle. Otro movimiento con la cabeza. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Dije yo. ¡Bien hecho! Esto que le cuento lo decía en medio del círculo que formaban mis hijas y mis huéspedes, todos los cuales se la comían a Rosara con los ojos, y otro tanto. Tenía razón, Regel. Sí, tenía razón. Era más hermosa que lo que aparentaba serlo en el retrato al óleo. Y defectos físicos. Yo no le veía ninguno. No me parecía a mí. Continué. No me lo decía un presentimiento, una corazonada, que usted sería más valiente que Camilo, que lo dejaría todo y se vendría para aquí. Aquí estará como en su casa. Mejor que en su casa. Porque aquí nadie la hará sufrir. Esta es una casa honrada y decente, donde se sentirá a gusto. Y tan segura, y tan segura como en una iglesia. Nadie podrá sacarla de aquí, ni la policía. Rosaura, asustadísima, se volvió a mirar la puerta de calle como si temiese que, con solo yo nombrarlos, ya estuvieran ustedes allí. No, no, no. No tenga miedo, querida. No tenga miedo. Si nadie puede obligarla a volver a su casa ni a hacer lo que no quiera. No es mayor de edad. Entonces. Ay, pero pase, 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 pase. ¿Qué hacemos aquí, ah? Ay, pobre, tiene vergüenza. Claro está, como la hemos recibido con tanta alaraca. Ay, usted no se lo esperaba, ¿eh? Ay, pero es que somos todos una gran familia y todos estamos enterados de sus relaciones con Camilo, como lo estarían los hermanos. Usted sabe que yo, ¿ah? Yo, yo soy como una madre para él. Él se lo habrá dicho. Y ahora lo seré también para usted. Bueno, le voy a presentar a la compañía para que vaya conociéndolos a todos. Estas son mis hijas, Clotilde. Ay, se dieron la mano. Enilde. Enilde la besó. Y como vi que también estaba Matilde, que habría saltado de la cama. Y Matilde. Matilde, sin moverse, la saludó con la cabeza. Rosaura la imitó. Usted ya las conocerá por referencias de Camilo, dije. Él las ha visto nacer a las tres, o poco menos. Y ahora, mis huéspedes. Esta es la señorita Eufrasia Morales. La señorita Eufrasia hizo una cosa rara, como un paso de menue. Así creerá ella que se saluda a la gente en la alta sociedad. El señor Coreti. Coreti le lanzó a la cara a unos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Tan, tan, estentorios. Y le dio tal apretón de manos que Rosaura se echó atrás. El señor Hernández, el señor Gaviña. Pero, 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 ¿dónde está Camilo? Dije de pronto, advirtiendo que era el único que faltaba. ¿Dónde se ha metido ese hombre de Dios? Y todos empezaron a gritar. ¡Camilo! ¡Camilo! Ay, seguro que la emoción lo tiene paralítico, le dije a Rosaura. ¡Se quedó en el comedor! Exclamó una voz. Era Regal. Avanzó y añadió. ¿Y a mí no me presenta? ¿Para qué? Le contesté. ¿Acaso no se conocen ya, según usted? Alzó un hombro hacia mí, desdeñosamente, y luego se volvió a Rosaura. David Regal a sus órdenes, a sus enteras órdenes. Encantado, encantado. Verdaderamente encantado. No sé, no sé si se acuerda de mí, el otro día, en Poyerón y Santa Fe. Dijo Rosaura vagamente. Sabía que no se acordaba de nada. Claro está, de qué iba a acordarse. Y él seguía sujetándole la mano y no se la soltaba. Intervine yo. Bueno, querida, pase adentro. Vamos a donde está Camilo. Y la tomé de un brazo y deshice lindamente el apretón de manos de Regal. Rosaura me miró, pero no se movió. Tuve que arrastrarla conmigo. Los otros nos siguieron en procesión. Yo de paso observé cómo caminaba Rosaura. Caminaba como todo el mundo. No era renga, pues. Le acerqué mi boca a la oreja y le pregunté. ¿Hubo jaleo en su casa? ¿Hubo pelea? Empezó a temblar convulsivamente. Cambié de tema. Ay, las ganas que tenía de conocerla. Dije fuerte. Ay, pero yo sabía. Yo sabía que usted vendría aquí. El día menos pensado, decíame yo, se nos aparece Rosaura. Dicho y hecho. No sabe cómo la queremos todos. Haga de cuenta que está entre familiares, pero entre familiares cariñosos. Mi casa es humilde. A usted, acostumbrada a tantos lujos, le parecerá pobrecísima. Pero aquí hay calor de hogar. Y eso es lo principal. De que valen las riquezas, como yo digo siempre. Cuando falta amor. Y encima, claro está, no está la madre. Ay, pero no se aflija. Aquí encontrará todo lo que no tenía ya. Clotilde, que caminaba a mi izquierda, cada palabra que yo decía, me daba con el codo. Pero yo no le hacía caso. Yo no sabré de sutileza, ni de diplomacia, pero sé hablar el lenguaje que llega al corazón. Y su tía, continué, ¿sabe su tía que vino aquí? Y me contestó que no con la cabeza. No lo sabe. Pero usted se lo dirá más adelante, cuando ya no haya peligro. Y los otros tampoco lo saben. Otra vez sentí que temblaba. Y con los deseos que yo tenía de saber que había ocurrido, le esperaría que se tranquilizase. Nuevamente cambié de conversación. ¿Quiere que le diga una cosa? Mis hijas, que son unas diablas, no podían creer que usted fuese tan linda y tan joven. ¡Mamá! Me reprochó Clotilde, clavándome furiosamente el codo en las costillas. ¡Mamá! ¡Ay, pero ahora pueden ver que sí! ¿Y qué cabellera tiene? Bueno, la muestra la teníamos ya en casa porque ni eso dejó de mostrarnos camino. Llegamos al comedor y Rosaura se detuvo. Vamos, 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 le dije, no sea vergonzosa. Cuando entramos, nos tropezamos con la mirada de Camilo como con el caño de una escopeta. Porque era verdad. Se había quedado solo en el comedor, de pie junto a la mesa. Y miraba la puerta por la que aparecería Rosaura como si alguien le hubiera dicho que por allí se acercaba la señorita Ofra sin cueros o algo por el estilo. No podía creer que ella, tan hermosa, tan joven, de tan alta alcurnia, hubiese abandonado sus palacios y sus lujos y venido nada más que por amor a juntársele y a ser suya y a casarse con él. Vea, 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 le dije a voces, vea quién llegó, vea quién llegó, vea qué visita tenemos, a Rosaura, Rosaura en persona, Rosaura en persona. ¡Miren, miren! Dijo Corete riendo. ¡Ah, miren! No sabe si está dormido y soñando si está despierto. Y le empezó a dar pellizcos y a empujarlo hacia Rosaura y todos se reían y levantaban jaleos. ¡Venga, hombre de Dios! Le dije yo. Y dele a Rosaura la bienvenida de que es merecedora. Y este pelma de camelo, vea que a veces, que a veces dan ganas de solfearlo. Se acerca y cuando todos esperábamos que la abrazase, la besase, pues, no le da la mano y le dice todo formal. ¿Cómo te va? ¡Ay, este Camilo! Este pelma de Camilo, vea que a veces dan ganas de solfearlo. No pudimos sino reírnos de tanta teminidad. ¡Ay, ay! A Rosaura la hicimos sentar en un sillón como a visita de importancia. Le dimos una tacita de café a ver si se reanimaba un poco y todos la rodeamos. Parecía apabullada y no era para menos, lo confieso. Todos le clavamos la vista y ella, tan corta de genio, viéndose de pronto frente a todos aquellos extraños en aquella casa desconocida. No, si yo me hago cargo. Bueno, no tan corta de genio porque quisiera saber si alguna de mis hijas sería capaz de hacer lo que ella. Abandonar su hogar y su familia por irse detrás de un hombre. hizo muy bien, no digo que no, hizo muy bien, pero lo que quiero significarle es que hay algunas mujeres que son muy tímidas, muy tímidas y un buen día se despachan con una que usted se queda visco. En cambio, hay otras enérgicas de lengua que parece que se llevan el mundo por delante y que sin embargo llegado el momento miran esto, miran aquello y al final no hacen nada. Pero volvamos a lo que importa. Rosaura, dije por ahí aprovechando un silencio, aclaremos lo ocurrido. ¿Usted riñó con su padre definitivamente? ¿Se ha ido de su casa sin él saberlo y ha venido aquí a casarse con Camilo? Ella me miraba. Me miraba con unos ojos abiertos, grandes, redondos, como si yo estuviera contándole un cuento y esperase saber el final. El café ni lo había probado. Pero veamos, ¿se fue usted o la echó él? Bajó la vista un minuto y se señaló a sí misma con el pulgar. Después volvió a mirarme como antes, como la niña que oye el cuento de Caperucita y él ¿sabe que vino aquí? Negó con la cabeza y seguía mirándome y tragaba saliva repetidamente, rápidamente. Le veía yo cómo le subí y le bajaba un bulto en la garganta y el café intacto. Imagino que usted allá no pensará volver más. Ni una palabra. Bueno, bueno, tómese el café, querida, que se le va a enfriar y el café frío si no es para provocar el vómito no sirve para nada. Ay, como si hubiese hablado a la pared. Continuaba sosteniendo el pocillo en el aire y clavándome aquellos ojos. Yo no sabía qué hacer. Le volví hacia Camilo tanto como para huir de su mirada. Lo ha ido usted, su cobarde. Ha tenido que ser ella porque si era por usted, ah, sí, se hubiera muerto de dolor, se hubiera quedado como candil sin aceite, pero sin mover un dedo, encerrado aquí como un monje en su celda. Y bien que se lo decía yo. Vaya y sálve la arrozaura de la infamia que quieren hacer con ella. Pero usted que no, que el otro es más digno, que soy yo un pobrete y que Rosaura quien sabe que se me quiere que es como para casarse conmigo. Camilo me miraba como diciéndose y esta loca ¿por qué diablo saca a relucir todo eso? Mamá, intervino Clotilde, pero Rosaura va a dudar de Camilo. Lo que pasa es que Camilo es tan modesto y tan escrupuloso. Me encaré con mi hija, es lo que yo digo. Demasiados escrúpulos, escrúpulos que Rosaura felizmente dejó de lado. ¿Y si ha tenido que venir así con solo la ropa puesta, digamos? Le preguntó de pronto Matilde. Rosaura le clavó aquellos ojos. Luego hizo un ademán afirmativo, pero tan pequeñito, tan breve, que en realidad yo no supe si había dicho que sí o había querido bajar la cabeza y enseguida se había arrepentido. Oh, exclamó Enilde. A lo mejor está sin dinero. Rosaura ahora miraba al suelo fijamente y que entre tanto dije que entre tanto aquel canalla mamá por Dios protestaron mis hijas si se canalla canalla y en eso Rosaura que se echa a llorar. Yo nunca vi llorar así. Llorabas sin ocultar la cara sin hacer ningún gesto ni cerrar los ojos ni sorberse las lágrimas ni sonarse la nariz ni nada. Lloraba lloraba con la misma cara con que un rato antes no lloraba. Era como si sin que ella se diese cuenta sus dos ojos brotasen agua y entre tanto con una mano seguía sosteniendo la tacita de café y con la otra estrujaba un collarcito que llevaba al cuello la emoción nos embargó a todos todos nos condolimos las muchachas se levantaron la rodearon quisieron abrazarla yo apreté su cabeza contra mi pecho y mientras la libraba de la tacita le dije vamos vamos querida ay vamos querida Rosaura no aflojar no aflojar olvídese ahora de los sufrimientos pasados ay ay de los disgustos de ayer ahora pince en la felicidad de mañana en la dicha que le espera aquí tiene usted su nueva casa su nueva familia madre hermanos amigos ay y Camilo Camilo que tanto la quiere tómele una mano usted sopenco tómele usted una mano usted sopenco aquí no habrá lujos pero hay corazones sinceros que la quieran ya verá se quedará a vivir con nosotros hasta que se case con Camilo no es cierto Camilo luego tendrá su propio hogar tendrá sus hijos no es una linda perspectiva no es un hermoso destino junto al elegido de su corazón ah entonces ¿por qué llorar? lo pasado pisado no tiene nada de qué reprocharse algunos ya sé le dirá que el padre que la sangre que el respeto a la familia usted no le haga caso el amor antes que nada el amor como Dios manda claro está y en eso quédese tranquila Camilo sabrá cumplir su palabra ¿no es cierto Camilo? Camilo es un hombre serio trabajador honesto y lo conoceré yo después de tantos años que vive en esta casa y no le hará pasar miseria no aunque él se haga chiquito no es que a usted le interese en los pesos que tenga pero siempre es mejor saber que tiene algún cunquibús y no es un centavo lo que tiene tiene cerca de cien mil pesos en el banco ¿no es cierto Camilo? no serán los millones de su padre pero peor es nada y Dios ayuda ¡mamá! gimoteó Clotilde toda escandalizada ¡tú te callas! le respondí yo sé lo que digo no digo que Rosaura piense en cuestiones de dinero tan luego ella que tenía portero a la puerta y automóvil con chofer si ha dejado todo eso para venir aquí no será porque ande detrás de mercantilismos y haciendo cálculos con números pero yo hablo para después en fin yo me entiendo de modo que ala ala basta de lágrimas alegría 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 usted es mi nueva huésped ay ¿qué digo? mi nueva hija Camilo pagará todo ya veremos dónde la ubicamos a ver déjeme pensar usted señor Regal ¿qué le parece si le cede su cuarto a Rosaura? yo ¿por qué yo? hombre porque usted es el único huésped que exceptuando a la señorita Eufrasia y al señor Gaviña que para eso pagan un sobreprecio tiene un cuarto para usted solo sí sí ya sé que Camilo también pero no no me negará que sería prematuro que los novios durmieran en la misma habitación y con esta chuscada todos se rieron Rosaura dejó de manar agua por los ojos el hielo se derritió vamos señor Regal vamos va a desairar a nuestra hermosa novia no 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 gorgogió gorgogió qué esperanza le cedo mi cuarto con muchísimo gusto ya sabía yo con tal de hacerse el galán delante de ella no se me negaría ¿y dónde piensa ponerme? me preguntó ¿qué le parece con la señorita Eufrasia? otra carcajada general señora Milagro fíjese lo que dice murmuró la solterona toda colorada entonces lo pondremos con Camilo que también está solo y tiene un cuarto con dos camitas David Regal abrió la boca me miró iracundo creí que iba a protestar y de pronto se sonría y exclama está bien ahora mismo me mudo ay y a otra cosa continué usted Rosaura se ha venido como si como si dijéramos desnuda Camilo usted mañana mismo va al banco y saca unos miles de pesos y le compramos a Rosaura todo lo que necesite ella es mejor que nos salga no sea no sea el diablo que tenga algún encuentro desagradable y desde ahora vamos pensando en la boda porque no sé qué van a esperar al contrario es mejor que sea cuanto antes para que el hecho esté consumado y sin vuelta de hoja aunque no sé no sé quién podrá ponerse usted es mayor de edad ha venido aquí por su propia voluntad podría casarse con el vigilante de la esquina si quisiera de pronto una idea me reventó el cerebro como un fogonazo de fotógrafo me incliné sobre Rosaura y le dije casi al oído cuando fue la cosa se echó bruscamente hacia atrás como si mi cara tuviese espinas me miró un rato y luego en voz baja qué cosa dijo la pelea anoche de modo que anoche y cuando escapó usted esta tarde y qué ha estado haciendo hasta las 10 de la noche caminando y no ha comido no ay pobrecita con razón estaba así yo que le daba café aguarde hizo un gesto como para atacarme pero no 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 criatura de Dios déjeme hacer y volviéndome hacia la mucama que entre paréntesis estaba parada allí como un poste le ordené que trajese sopa pescado fruta todo cuanto de comer hallazan la cocina y ustedes le dije le dije a los demás ala ala afuera afuera a dormir todo el mundo dejen que Rosaura coma tranquila o qué quieren que coma delante de todos ustedes mirones como los reyes de otros tiempos vamos vamos acabose la charla no molesten más mañana hablaremos usted también don canegato o qué se ha creído y usted señor reggel mudo de sus partulos buenas noches fueron saliendo uno a uno saludando a Rosaura ella lo seguía con la vista pero no les contestó su saludo ni sus ademanes amistosos los miraba nada más y después que se fueron continuó por un rato mirando la puerta por la que habían salido luego me miró a mí empezó a darme un poco de miedo aquella muchacha tenía unos ojos de perro apaleado que no sé me producían un malestar le habría castigado el padre habrían tenido un disgusto de esos que que hacen salir a los vecinos a las puertas y a las ventanas ay ¿por qué no me dijo antes querida? le dije cuando nos quedamos las dos a solas ¿cómo me reconoció? en un primer momento no supe a qué se refería además yo no esperaba aquella pregunta ni la voz ni el tono con que la hizo debí de quedarme como boa ¿cómo me reconoció? repitió más más débilmente como si algo dentro de ella se estuviese quebrando aflojando deshilachando ay y de pronto comprendí hija la reconocimos por el retrato ¿qué retrato? pero ¿cómo? no sabía pues sí el retrato al óleo que le pintó Camilo el pequeñito no el grande que le encargó su padre claro está lo trajo aquí y todos lo vimos y por eso la conocíamos a usted aún sin haberlo visto nunca personalmente o si no ha habido nada entre usted y Camilo que nosotros no supiésemos sobre todo yo que soy como una madre para él nos ha mostrado las cartas las trenzas nos ha contado punto por punto cómo se conocieron cómo se enamoraron no le había dicho nada a Camilo ay espera le voy a traer el retrato lo tiene él en su habitación espera el cuarto de Camilo era un puro desorden Regel se mudaba y como el abate pirracaje estaba allí no quise preguntarle a Camilo si sabía a qué se debía la rara actitud de Rosaura tomé el cuadro sin decir nada a nadie y volví volando al comedor Rosaura continuaba en la misma postura en que la había dejado le puse el retrato delante lo miró pero sin hacer un gesto sus manos seguían aferradas a los brazos del sillón miró el retrato y luego a mí y luego el retrato y otra vez a mí y así se estuvo unos minutos llevando los ojos de mi cara viva a su imagen pintada y aquí está su dedicatoria continué sonriente pero sentí unos pugos de miedo y di vuelta al cuadro y le mostré la frase que ella había escrito con su letra redonda a Camilo con todo mi amor Rosaura para que viese que era el mismo que yo no le mentía porque cualquiera hubiera dicho que me estaba acusando de no sabía que engaño y yo atentamente la dedicatoria y vuelta a clavarme los ojos pero que que misterio es este pensaba yo y aquella mirada de Rosaura colgada de mi cara colgada de mi cara un gancho que no me dejase mover felizmente felizmente en ese momento entró la mucama con varios platos digo felizmente porque yo no sabía ya qué decir ni qué hacer ni dónde mirar me sentía molesta como si estuviese moviéndome desnuda delante de un espejo aproveché como le digo la llegada de la mucama para disponer los platos y servicios y hablar sin ton ni son sin mirar a Rosaura ay estoy contenta decía yo atropelladamente contenta por usted y por él no sabe usted lo que sufría Camilo pero es que es un hombre de tan poco carácter ay pero como la quiere usted y usted a él también claro está digo este no sé si le gustará la comida comida de pobres y a estas horas nosotros terminamos de cenar cuando usted como ve que la mucama se había quedado allí de pie frente a Rosaura y lo observaba como un bicho raro descargué mis nervios enojándome con la pobre balada ¿quién te ha dicho que te quedes de sentinela? vete a la cocina o a dormir y una vez que salió me senté junto a Rosaura procurando sonreírme ahora que estamos solas y nadie vendrá a molestarnos coma querida coma tranquila debe de estar muerta de debilidad y de cansancio ¿qué ha estado haciendo antes de venirse aquí? caminando ¿usted cree que me contestó? nada ni una palabra ni un gesto ya no me miraba a mí miraba el plato que tenía delante vive lejos continué y quiero decir yo me enredaba vivía lejos porque Camilo no quiso darnos nunca por nada del mundo su dirección ¿dónde viven los suyos querida? lo mismo que antes silencio absoluto Dios mío me asaltó un miedo estaría loca aquella muchacha con muchos disgustos no la habrían trastornado yo sola con ella en el comedor vea se le da un ataque bueno querida dije levantándome pero la voz me temblaba la dejo comer fui a sentarme en un rincón e hice como que como que tomaba una revista y que leía pero como usted comprenderá yo no veía ni las ilustraciones a los pocos minutos oí que comía era horroroso devoraba sorbía la sopa mascaba el pan parecía muerta de hambre se escuchaba el ruido de sus mandíbulas masticando como un caballo yo no podía resistir la tentación de darme vuelta a observarla y cada vez que lo hacía ella dejaba instantáneamente de comer y y me miraba entonces yo le sonreía para tranquilizarla y volví a mi revista y en una de esas en el preciso momento en que la miro ella extiende un brazo para tomar una copa la manga se le desliza le descubre el antebrazo y entonces veo allí en la piel más arriba de la muñeca varias manchas rojas con un halo verde o azul manchas como de golpes dios mío golpes la imagen de rosaura se quebró se empequeñeció las luces titilaron y se multiplicaron la mesa la silla la revista todo se me fumaba se me velaba se cubría de reflejo como si yo estuviese mirando el comedor a través de un vidrio mojado no no lo no 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 lo